este es el podcast por canal 13 y mi nombre es alejandro marín buenas noches buenas tardes buenos días a la hora en que nos encuentres un gusto como siempre tener estas conversaciones con gente interesante en esta ocasión me acompaña philip siguen taler quien trabaja en páramo hace cuánto tiempo ya philip buenas tardes buenas noches buenos días como a todos muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días alejandro marín un gusto estar acá antes que nada pues páramo no existe hace mucho tiempo como nombre porque lo cambiaron porque es una fusión de dos empresas que pues creo que le va a responder un poco con esa pregunta trabajo en el en los conciertos desde 2004 y pues paramos la unión de dos empresas preexistentes una que se llama apps en papa otra que se llama t310 y pues ese conglomerado de nombres está como muy complejo como para hacernos recordar por alguien entonces decidimos en algún momento el camino cuando nos fusionamos como empresas pues conseguir un nuevo nombre o podemos inventarnos un nuevo nombre cuál fue el primer concierto que hizo hicimos en 2004 cuando no existía ni siquiera apps en papa hicimos con pues con un grupo de amigos realmente del cual hoy en día todavía pues mantengo sociedad con uno de ellos hicimos bajo fondo tango club la primera vez que que vino al país pues ese colectivo de tango electrónico y pues lo hicimos 14 de octubre 2004 fue el primer concierto con el downtown 727 downtown 727 sí en ese momento tan tan afamado la verdad coincidencialmente creo que fue unos años donde ese sitio estaba literalmente explotando sobre todo en términos de la escena local no sé si usted se acuerda conciertos de site stepper de pernet en ese lugar siempre además repleto y pues tuvimos la fortuna yo creo que encontrar un lugar que además ya estaba medio activado en la escena para poder hacer pues ese concierto sin saber lo que estábamos haciendo pero pues hacer ese concierto que hicimos ese año cómo estaba ese paisaje de las salas como le dicen los españoles en bogotá en aquella época y cómo está hoy en día phil sigue igual tiende a desaparecer como pasó por ejemplo en inglaterra donde hay una crisis de salas y empiezan a cerrarse en colombia cómo usted ha vivido eso yo creo que nunca ha sido una ciudad abundante de de salas por más que yo creo que en términos de de población e inclusive de oportunidades inclusive escena nosotros podemos estar a la altura de cualquier capital latinoamericana inclusive seguramente como también de otras ciudades de de primer mundo por llamarlo pero siempre ha sido como un poco limitado la cantidad de de salas existentes en la ciudad por otro lado mucha gente se queja que está limitado y que casi no hay pero la verdad es que si hay oportunidades si creo que que ha habido durante durante los últimos 20 años lugares donde hacer conciertos donde presentar artistas seguramente con unas facilidades pues casi remotas en algunos casos otros cada vez más profesionalizados pero sí creo que que es una ciudad sana por decirlo así en términos de de oportunidades y opciones de de salas unas han desaparecido otras se mantienen yo hoy en día diría que el downtown 727 sinceramente no sé si todavía exista pero en su momento fue una sala pues bastante importante con pues con creo que unas facilidades que que se daban con otras complicaciones que tenía por ejemplo algo que para los conciertos es casi escandaloso encontrarse no sólo hoy en día sino ya en ese entonces que es lo que se llama hay una pregunta que siempre le hacen a uno cuando buquea un artista y es el ingreso del artista es through audience o no y eso pues suena bastante through audience es por la mitad de la audiencia más por la mitad es por la audiencia entre el público entre el público no importa que sea la mitad o sea lateral pero simplemente por el público la mayoría de lugares o lugares bien adecuados pues tienen un backstage el famoso backstage y ese existe un poco para poder hacer esa separación artista público y que el artista pueda acceder a su tarima sin tener que pasar por el público indistintamente si es por el centro por el lado y el downtown tenía ese pequeño detalle y problema y complejo el downtown tenía como unos camerinos pero eran como en la parte de atrás en la parte de atrás al frente al otro lado de la tarima y literalmente arriba exactamente uno veía casi como en un pequeño mezanín uno veía el escenario el el downtown iba hacia arriba como en como en etapas y desde ese camerino tocaba de alguna manera llegar al escenario y la única manera no era totalmente por el el público pero si tocaba en algún momento pues literalmente meterse con seguridad y pues básicamente un poco empujar para que los artistas pudieran pasar impresionante entonces pues si hay lugares que tienen pues esa esa connotación y ese detalle y esa característica algunos de ellos seguramente han desaparecido han desaparecido además por muchísimas razones entonces ahorita en pandemia la verdad es que perdimos varios lugares que eran tradicionales en la en la ciudad que se acabó armando por ejemplo pero armando se acabó por pandemia o se acabó por lo que lo vendieron para el proyecto prosenio yo creo que por ambas cosas ok el proyecto prosenio es algo que viene dándose desde hace un buen tiempo algo que iba a suceder pero que sin duda alguna el la pandemia aceleró porque había muchos ahora no soy experto tampoco del tema pero un poco por lo que uno oye eh alrededor eh el mismo proyecto había tenido bastantes complicaciones en finalmente negociar con con los dueños de los predios que quieren ellos eh tener para el proyecto y en pandemia básicamente pues el pues el 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 arrendador desapareció se fue muchísima gente de del sector y pues los dueños no tuvieron otra que pues finalmente vender entonces también creo que fue un poco coyuntural en algún momento iba a pasar igual eh pero quizás sí se aceleró ¿no? como es el proceso Phil pero cuando se acaba armando no se acaba también un poco el ciclo eh natural de un lugar de esa naturaleza es decir no suele pasar con mucha frecuencia que ese tipo de lugares donde se concentra el la naturaleza chévere o cool de un fenómeno eh se transforma así sea como en el nombre o cambia de dueños ¿no? es como normal que pase eso como en el mundo de las discotecas y los clubes yo creo que hay historias de de toda clase eh y siempre siempre recordaré en esos años de comienzos de pues digamos que nuestra carrera como como promotores eh trabajábamos con con pues unos personajes que siguen muy vigentes en el tema pues de bares y de restaurantes y que en ese momento también por ejemplo tenían lo que todavía existe que es el ovejo y ellos siempre hablaban de la importancia de o no más que la importancia un poco de la meta en el momento de uno pues fundar un bar una discoteca eh inclusive un venue que básicamente los proyectos tenían eh tres posibilidades el fracaso rotundo que era realmente de hecho el porcentaje más grande eh que fuera una un poco una vaca eh de de efectivo eh muy a corto plazo que tuviera un éxito muy grande eh lograr recuperar su capital eh pero no se mantuviera longeva en el tiempo y ellos decían que uno debería buscar eh un poco contrario a lo que a lo que pues usted eh eh o uno supone a veces que todo tiene su ciclo y es que uno debería pues eh intentar lograr hacer lugares que no tuvieran límite en el tiempo y en yo creo que en Bogotá hay lugares pues de ese estilo pues el ovejo es uno el ovejo es uno ¿no? eh Andrés pues indudablemente eh es otro eh y hay por ejemplo en términos de venues Teatrón yo creo que hoy en día que es eh el segundo lugar donde nosotros vamos y hacemos un concierto eh porque hicimos Downtown pero el segundo concierto que inclusive fue bajo fondo lo hicimos en Teatrón o sea hicieron bajo fondo dos veces uno en Downtown y el otro en Teatrón y Teatrón hoy en día pues es es un monstruo eh súper súper actual súper eh creo que eh muy bien posicionado aún después de los años entonces no no sé si indudablemente es como que el ciclo natural yo creo que Armando tenía un nombre eh histórico para la para la ciudad para una escena eh que no solo se quedó en el tema de lo de donde nació yo creo que también Armando mismo evolucionó como discoteca eh y también como lugar de eventos eh porque si me parece importante seguramente si los lugares toca pues pues como evolucionarlos no sé si cambiarles el nombre pero toca pues redecorarlos toca hacerle o agrandarlos o achiquitarlos o sea sí sí toca renovarlos eh un poco para para meterles esa longevidad que tanto pues se busca pero sí creo que que no necesariamente es algo que que deba suceder como que esa desaparición eh creo que Armando pudo haber aguantado unos buenos años más había algo creo que bonito construido en términos también como arquitectónicos de experiencia para la gente. No y la sala era bellísima ¿no? La sala era muy bonita claro como todos tenía sus pros y sus contras eh pero pero creo que estaba pues era era sólida y tenía dos lugares y tenía una historia muy rica y tenía además eh con el transcurso de los años pues nació como el lugar eh del indie eh evolucionó en donde estaban poniendo música electrónica sobre todo en un lado pero también estaba la parte latina eh creo que la evolución también le cogió pues muy bien eh para hacer para hacer un proyecto que hubiera podido aguantar unos años más yo creo. ¿Hicieron plata con bajo fondo? Con bajo fondo hicimos plata sí de alguna manera no 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 lo recuerdo como un como un evento pues así como que uy no pues eh en términos de plata pues quedamos ya hechos pero sí fue un evento donde no perdimos plata eh que no sé si fue una cagada en términos de como nos dijo Jaime Ariza que Jaime Ariza es el 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 dueño de todo ese proyecto de downtown eh que pues nunca olvidaré lo que nos dijo a nosotros como pues pelados diciéndonos bueno y ustedes quiénes son y ustedes por qué se quieren dedicar a esto eh Jaime con una experiencia en concierto. Entonces pues ya en ese momento dos mil cuatro pues basta en términos de de todo de haberla eh pues sacado el estadio con unos proyectos eh se había quebrado con otros eh y nos dijo como ustedes no saben a lo que se están metiendo eh no sé si a ustedes por ejemplo les gusta el casino o no pero no hay nada más eh por así decirlo parecido realmente a un casino en términos de las posibilidades que uno tiene de ganar también las posibilidades que uno tiene de enviciarse en 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 esto eh a lo que ustedes se están metiendo entonces yo no sé si felicitarlos o simplemente pues eh persinarlos en términos de buena suerte y pues en ese sentido pues haber ganado en ese primer proyecto fue creo que pues un poco un poco pues en términos de la cagada porque no había nada más que nos sacara de pues ya después del del mundo de de querer hacer más conciertos y de querer traer a más gente después de haber ganado en el primero. Claro ¿qué hicieron después? Después de pues hicimos 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 sold out o sea hicimos agotado en ese concierto en ese primer concierto que pues la verdad tampoco sé muy bien porque sucedió pero pues sucedió. Fue un fenómeno espectacular bajo fondo es que. Sí fue un momento. Fenómeno bello ese sobre todo el primer disco. Sí. Hicieron super bien. El segundo concierto que también fue bajo fondo eh fue justamente super bien porque pues también yo creo que bajo fondo yo diría yo no sé usted es el disquero acá eh no yo pero o sea en términos discográficos también fue un fenómeno eh todavía en ese momento yo creo que se vendían los discos no sé si bien pero se vendían o por lo menos uno tenía como medir el el no el éxito de un disco. Es que ese disco apareció en un momento muy especial de la cultura de lo lounge ¿se acuerda? Total total. Que estaba Estefan Pompuñac de moda. Budabar. Que estaba. Que pues hicimos todo eso como por por seguir la la moda. Y estaba el Gotan Project que. Total. Había sido como el pionero. O sea esa gente se quedó un poco como con la atención del público bogotano y no necesariamente fue radio creo yo creo que la radio no tuvo mucho que ver. en eso creo que ahí hubo otra cosa. Ahí pasó otra cosa Phil yo creo que. Sí yo o sea es difícil como de de escribir yo no me acuerdo si inclusive el álbum comienza a llegar a Colombia por el mismo concierto y el concierto es el que empuja un poco también la la aceptación por parte inclusive de la disquera que no me recuerdo si era Universal. Universal ¿no? Yo estaba en Universal cuando cuando ustedes hicieron Bajo Fondo y yo recuerdo que sí evidentemente el disco el concierto empujó más unidades en ventas en tiendas que el disco solo. es decir el disco ya estaba pero pero se hizo ya un fenómeno de ventas cuando la gente fue al concierto y salió hablando de él ¿no? Estaba muy contenta además porque como les contaba fue una época en donde no o sea realmente no solo fue esa fiesta fue un momento en donde la fiesta estaba volviendo a Bogotá después de de todo el tema de la de la hora zanahoria en donde pues realmente la fiesta nocturna pues no sé si decir que desapareció de la ciudad pero pero si se vino abajo. o por lo menos se volvió muy clandestina ¿no? Se volvió muy clandestina eso implicaba lo clandestino por más que haya gente que nos guste porque soy muy sincera a mí también me parecía en su momento no sé si hoy en día pero en su momento me parecía súper bonito pues ir en contra quizás de las del cuadrado y los afters pues eran bastante pues bastante pues provechosos musicalmente inclusive y y pues ese momento en donde pues solo teníamos como irnos por el lado por la línea digamos digamos que negra y no por la legalidad pues eso implicaba una cantidad no solo de riesgo sino que también la gente no todo el mundo le gusta eso con toda la razón del mundo y limitaba mucho finalmente el consumo de pues de música en vivo o pues de fiestas y como que en ese momento en cuando volvimos a poder hacer fiestas hasta las 3 de la mañana sobre todo creo que también ¿no? el auge un poco inclusive de la escena porque en ese momento comenzaron a aparecer como el tema de de la fusión de nuestros ritmos autóctonos con la música electrónica comenzó a tener también un auge por lo menos en 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 los cascos urbanos yo creo que de las ciudades y ahí eso es muy clubero ¿no? eso fue muy discotequero total porque Richard Blair estaba como en ese circuito total sidestepper ¿no? todas estas personas y no y pues nació Choquip Tango finalmente también en ese entonces comenzaba pues Bomba Estéreo en el en el digamos que en la previa de Bomba Estéreo también ya empezaba a estar Simón echando música en en clubes o sea fue un momento en donde realmente la fiesta afloró un poco como en la escena y pues yo creo que también eso implicó que de repente llegar con un acto internacional que si bien musicalmente no era pues parecido a lo que se está pasando en la ciudad pero si era una una reinterpretación ¿no? de 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 algo autóctono pues argentino si además porque Santa Ola ya estaba ahí Santa Ola ya había hecho Re Santa Ola ya había hecho Juanes ¿no? entonces había una conexión de lo folclórico con con lo internacional ¿no? total 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 entonces muchas cosas debieron pasar pero fue muy interesante como de repente si fue simplemente como comenzar a hacer conciertos y encontrarse con un agotado pues la verdad pues no pues pensábamos después de eso que todos los los eventos que pudiéramos hacer ir iban a ser agotados que evidentemente fue un un gran error y un gran un pues sí como un pensamiento bastante inocente y después fue un gran error y después fue un gran error y después fue que vinieron los los años y años de de darse cuenta que pues la vaina tocaba pues pedalearla bastante y que hoy en día aún todavía hay eventos que toca pedalearlos a a muerte ¿no? hay eventos que simplemente dependen muchísimo de de muchísima promoción ¿Cuál fue cuál fue el primer totazo que se dio? pues nosotros empezamos a trabajar en ese momento con pues por el éxito de Bajo Fondo una de las socias iniciales de pues de lo que terminó convirtiéndose en Aps en Papa era muy amiga de Alfredo Villaveces y pues Alfredo ya pues llevaba muchísimos años haciendo conciertos grandes Alfredo trabajaba en aquella época con Phil Rodríguez trabajaba con Phil Rodríguez que era como en la empresa grande y él era como el representante aquí en Colombia tal cual si se puede escribir de esa manera y hacían conciertos pues gigantescos en realidad y pues una sociedad de nosotros era muy amiga pues de Alfredo y y no sé no sé bien cómo fue la historia si Alfredo fue realmente bajo fondo Tango Club o escuchó simplemente a través de amigos lo que habíamos logrado con pues con ese shock en el fondo nadie creía que podía pues que podía pasar que vendiéramos mil 500 boletas en ese entonces con una banda como bajo fondo y pues venía después eso fue pues pos Alanis Morissette en Bogotá donde para mí pues realmente como que sucede un poco como el cambio todo el mundo habla de Metallica y habla de los noventas pero para mí sinceramente el tema de Alanis Morissette no sé por qué la tengo muy en la cabeza como que sí como que sucede un cambio en el tema de la compra de artistas y de repente Alfredo pues tenía la oportunidad que le empezaron a llegar pues ideas oportunidades y pues Alfredo como le pasa a uno o a cualquier persona pues cada uno tiene sus gustos y cada uno tiene sus sus pues las cosas que uno busca en términos musicales y me acuerdo mucho que pues le ofrecieron a White Stripes y pues Alfredo no tenía mucha idea de realmente qué pensar ni qué comenzar de alguna manera con una banda como White Stripes y nos buscó un poco como para que colaboráramos o que le ayudáramos en términos comerciales y de mercadeo sobre todo él también tiene una empresa muy pequeña muy como comenzamos creo que todos muy racional en términos también de pues de gasto de personal etcétera y pues él necesitaba apoyo en términos comerciales y en términos pues de mercadeo y pues ahí nos metimos y pues digamos no es que nosotros perdiéramos mucho con él porque teníamos un porcentaje bastante chiquito que él nos pagaba básicamente a través de unos un porcentaje en los shows pero evidentemente por ejemplo White Stripes dio pérdidas no jodas sí yo no sé obviamente la gente la gente recordará White Stripes porque también me parece como un no como un evento exitoso e histórico sí además porque vinieron cuando estaban promoviendo Elephant estaban con Elephant sí y pues están muy calientes y muy pues dentro de lo alternativo rockero que eran ellos no podían estar más opiados de alguna manera claro pero no no sé la cifra no me acuerdo la cifra exacta pero fueron 2.400 boletas en un lugar que pues después de 5.000 pues en la época se podían vender 5.000 hoy en día se pueden vender 3.500 todo pues cambia un poco con la con la historia pero pero se quedó muy corto porque ese palacio no volvió a hacer eventos musicales hasta ahorita que van a ser Petit Felas sí la verdad la verdad no lo no tendría la respuesta creo que también es un es una arena que es como media tendiendo a pequeña donde hay complicaciones de meter patrocinios donde por las regulaciones del estado no se puede vender alcohol y pues eso limita un poco también el potencial de ingresos de un promotor pero a mí a mí personalmente me parece que pues yo todavía lo recuerdo como el lugar para ver conciertos en esta ciudad sí pues se hizo Muse, se hizo Bjork o sea una cantidad Incubus, Slayer, Plasivo la primera vez que vinieron o sea yo personalmente yo soy un hijo por llamarlo así de ese lugar yo o sea más que el downtown pues como promotor pero yo como fanático me parece que ese lugar pues lo tuvo todo Manu Chao, Dream Theater o sea lo que uno se imaginara en términos musicales pues inclusive de cualquier tipo casi pues pasó por el Palacio de los Deportes y no sé, no sé por eso como que apostamos ahorita con el regreso también de pospandemia pues de apostar por un concierto en el Palacio y con más razón creo que estamos emocionados que sea una banda bogotana la que va a headlinear ese lugar y pues estamos muy contentos con ese show de Los Petitos de las Allá ¿Es la primera banda que agota ese lugar? O sea colombiana dice usted Sí Seguramente me equivoco por lo menos en lo que yo tengo de conocimiento es que ni siquiera me acuerdo que una banda colombiana haya headlineado ese lugar las bandas colombianas siempre han estado con una banda internacional y le abren a una banda internacional ¿Cuál es el artista que más boletas vende? ¿El artista colombiano? ¿En ese sector alternativo? ¿O por lo menos que usted haya tenido la oportunidad de promover y que diga este es el artista que más boletas me vende en este sector? O sea el mundo alternativo indudablemente los Felas son pues es una fuerza increíble por más en Bogotá es una fuerza que creo que es tiene difícil es difícil de equiparar siento que muchas de las bandas hoy en día no están dedicadas a lo que le llamamos el hard ticket que es la venta de la boleta de un show propio sino muchos están dedicados al soft ticket que es ir a presentarse en conciertos donde o no hay boletería porque es gratuito o están en un festival y en el festival pues uno finalmente no sabe quién vende sino pues vende el conglomerado de artistas y vender un palacio de los deportes hoy en día con una banda local yo pues repito no tengo la memoria de un precedente pero inclusive después de la pandemia hemos tenido pues casos de éxito muy bonitos o sea Diamante Eléctrico vendió en un mes hicimos cuatro shows con ellos y vendió un poquito más de dos mil boletas en total con los cuatro shows que yo creo que pues también esos antecedentes no son fáciles de encontrar uno diría que no sé un Atercio Pelados obviamente debería vender pues mucho en esta ciudad acá entre nosotros antes de la pandemia había todo un proyecto armado porque queríamos pues celebrar aniversario del Dorado con Atercio Pelados en el Movistar Arena en septiembre si no estoy mal de pues que terminó siendo septiembre del primer año de pandemia pero y teníamos toda la fe del mundo que Atercio Pelados pudiera vender seis, siete mil, ocho mil boletas en el Arena Movistar pero no lo sabemos no lo pudimos medir desafortunadamente entonces yo pues yo sí por ahí por Atercio Pelados por los Felas indudablemente está pues Bomba Stereo también pues vende vende muy bien pero pero igual siente uno que es un poco limitado ha mejorado de todas maneras las cosas pues pos pandemia indudablemente no y en términos generales desde que usted comenzó porque es que volviendo al tema de de boletas boletas duras boletas suaves como usted las menciona usted entra a este negocio con sus socios con sus colegas incluso con el mismo Villaveses a un mundo del espectáculo musical como un espectáculo gratuito me da la impresión a mí yo siento que la gratuidad durante mucho tiempo fue como la la gran máxima del del negocio de los espectáculos y cambiar esa mentalidad ha sido creo que su logro más grande ¿no? que que hacer que la gente compre una boleta porque yo creo que antes de de que aparecieron usted y Alfredo el mismo Juan Pablo Espina no había como mucha conciencia de eso ¿o sí? No, indudablemente yo creo que igual nadie estaba muy consciente de lo que de lo que sucedió en los noventas en donde hubo muy pocos conciertos pagos y hubo una cultura de la gratuidad yo no diría que grande porque tampoco si hubiera una cantidad de conciertos y no estamos hablando simplemente pues de unas reuniones legendarias como pues el pues Rock al Parque en donde pues la gente pues iba gratis y yo creo que nadie estaba pensando en lo que significaba en términos de costumbres de consumo brindar de repente a una escena en donde la mayoría de las cosas eran pues gratuitas tampoco es que hubiesen privados haciendo la apuesta por exigio motivo seguramente porque simplemente no había la manera de de invertir de una forma más repetitiva por falta pues de inversión o porque pues la situación del país también estaba muy compleja entonces como que creció yo creo que de manera accidental una oportunidad de uno vivir muchos shows de manera gratuita que se metió un poco si en la costumbre de pues de muchos de los jóvenes y pues evidentemente hacer ese cambio es jodido porque pues todo el mundo se acostumbró si a a que una boleta para un concierto no tenía valor y pues ese chip yo creo que inclusive hoy en día lentamente yo creo que por fin se está superando hay toda una generación no sé si llamarla la generación perdida pero es un poco como la generación acostumbrada a la gratuidad que nunca ha estado tampoco muy compaginada en realmente poner plata por una boleta y que sinceramente yo creo que pues lo veo yo un poco con la aparición de la arena Movistar y con la repetición de muchas bandas en esa arena Movistar de repente dijeron ah bueno acá aparentemente hay una experiencia que tal vez si valga la pena gastarnos una plata para ir a ver un show como el caso de Caifanes que Caifanes la verdad es muy difícil de explicar porque en el regreso real real de Caifanes que fue en el 2012 2012 que lo hicimos en Estereo Picnic Estereo Picnic no vendió más de no creo si eran algo entre 4 mil y 5 mil boletas y pues Caifanes en ese momento estaba realmente regresando o sea era el regreso real oficial de Caifanes y después de 8 años cuando pues Caifanes sigue y pues la verdad ya no era como la gran noticia de un regreso va y vende un poquito más de 20 mil boletas en la arena Movistar para un público que crecimos porque yo también crecí con él pues yo también fui a Caifanes en la Plaza de Toros pues básicamente gratis y estábamos dispuestos a pagar plata por ir a ver a esa banda entonces si es como si hubo seguramente un hueco ahí indudablemente accidental pero si creo que le dio duro un poco como a nuestro mercado en términos de inclusive llegar a tener oportunidad de traer gente porque si no vendemos boletas quien iba a atreverse a traer bandas pagas claro ¿cómo han hecho para mantenerse a flote durante estos dos años? ¿cómo hicieron para que no se muriera el picnic? pues por un lado dentro de la de pues del hueco en que pues básicamente caímos como humanidad porque pues si nos podemos cada uno quejar desde su lado y cada uno tiene su historia es algo que nos tocó creo que a todos indistintamente de en qué trabajamos con quién vivimos de dónde venimos todo nos tocó pues estos dos años a unos más que a otros y dentro digamos que pues de ese golpe durísimo al mismo tiempo tuvimos un golpe de suerte por llamarlo así y es que pues estuvimos unos unos o pues todo esto sucedió justo antes del estereo picnic en donde el flujo de caja de alguna manera de esa empresa es grande y donde pues por un lado afortunadamente existía ese flujo para pagar todas nuestras obligaciones y para literalmente no quebrar y por otro lado pues también sentir que no sé si por primera vez quizás sí no sé también creo que pues en muchos sectores creo que si hubo un un momento de comunidad y de creo que de empatía por el prójimo que no sólo en este país sino muchas veces en las mismas industrias creativas es bastante complicado de percibir y de encontrarse y pues uno pues encontró en 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 gente cercana y en gente que le damos mucho dinero como la comprensión de decir oigan pues esto no es culpa de ustedes esto no fue porque ustedes hayan buqueado mal porque no hayan sacado unos permisos porque hayan desestimado equisos y advertencia esto nos pasó a todos y para todos fue sorpresivo y creo que en esa comprensión un poco como el entorno creo que también pues se salvaguarda algo como el estereo picnic que creo que tiene un valor para para mucha gente y un cariño para mucha gente y creo que un poco pues por esa misma pues comunidad se logró se logró aguantar no sé si hubiéramos podido aguantar mucho más de de lo que vamos pero pues por lo menos hasta acá creo que podemos pues tener suerte y pues llamarnos afortunados ¿por qué cambian los headliners? por muchas razones pero indudablemente porque estamos hablando de dos años después ¿qué pasa con esa plata que se paga Guns y esa plata que se paga Chemical Brothers ¿la recuperan o no? no voy a decir que con peleas pero si nos toca esperar bastante tiempo no es repito o sea ellos hacen parte de la comunidad esos artistas estaban pagos a ustedes para poder anunciar a Guns and Roses en el cartel del estereo picnic tienen que pagarle a Guns por anticipado claro claro entonces esa plata estaba allá y indudablemente en el momento que por X o Y motivo abiertamente les puedo decir Guns and Roses simplemente pues estábamos hace dos años y en este momento pues no se ven tocando en marzo 2022 discusión que no tiene nada que ver con la pandemia no tiene nada que ver con que ellos hayan estado contratados o no tiene que ver simplemente con el momento como en cualquier instante de negociación con una banda la banda está activa o no la banda quiere hacer unos shows o no quiere hacer unos shows y todo comenzó de cero y en el momento que ellos dicen no la verdad no estamos para esas fechas pues ahí comienza el tema de bueno y la plata no se preocupen o sea acá realmente pues está clarísimo que eso no es culpa de ustedes ustedes no quedaron mal en términos de contrato no tenemos como pues quedarnos con la plata de ustedes pero eso no fue como ah no nos vamos a tocar acá está su plata no ha tocado esperar y pues toca patinar ahí un poco el tema de bueno y bueno y cuándo van a devolver la plata y cómo está la cosa y con qué chemical brothers igual chemical brothers también ellos la verdad están están que se tocan y por x y y motivos se metieron ellos tenían todo un plan de pues discográfico y ahora sienten que pues ellos estratégicamente sienten que están fríos y que no vale la pena en este momento venir a activar lo que hacen muchos artistas que hoy en día activan sus otros ingresos grandes que es de todo el tema digital y todo el tema de streaming a través de los conciertos en este momento ya no tienen como equiparar eso no hay pues en el fondo como música en este momento muy activa y pues ellos también decían no no es el momento ojalá lo podamos hacer más adelante y ellos también también lo mismo una vez dijeron que no y háganle pues patinen no que todavía no podemos hacer la transferencia no tenemos pues sí o la manera de hacerlo en este momento necesitamos un poco más de tiempo etcétera pero había alguna situación ahora que mencionaba lo de los contratos que los eximiera a ustedes de que ellos se quedaran con ese billete o sea dice algo en los contratos para que ustedes puedan recuperar esa plata así toque patinarla hasta antes de la pandemia la pandemia entraba yo creería en términos de contratos en una palabra que está clarísima en todos esos contratos que se llama un acto de Dios así y el acto de Dios es algo que no tiene que ver ni como Alejandro Martín como artista ni como páramo como promotores es algo que no estaba contemplado contemplado y no hay dominio de parte y parte de la situación muy cristiana la cosa un acto de Dios tal cual así dicen un acto de Dios y obviamente de ahora en adelante el tema de pandemia que no es tan o sea no es como tan o sea no es ni siquiera un terremoto yo creo que un terremoto es pues no sé si 100% pero es bastante impredecible el tema pandémico yo creo que ya estaba por ahí había muchísimo run run había muchísima información simplemente que pues ni los gobiernos estaban preparados ahora imagínense unos promotores como no pues de música en vivo ni idea y el entretenimiento en general si ustedes se ven todo lo que pasó en términos de pandemia en general el entretenimiento incluyendo los deportes esos eventos gigantescos que pasan en el mundo no había nadie asegurado salvo Wimbledon en Inglaterra que pues no me pregunten por qué llevaba 7 o 8 años haciendo o pagando un seguro contra pandemia y fueron los únicos que yo conozca en términos de entretenimiento que estaban asegurados contra pandemia entonces ese acto de Dios pues incluía la pandemia y pues uno ahí como que con eso pierde pues cierta responsabilidad de lo que de lo que sucedió lo que uno lo que uno igual tiene que pagar es hay costos asociados estábamos a tres semanas del evento los tiquetes todos estaban comprados y pues ¿quién paga eso? no pues eso sí pues es el del riesgo pues es el que se metió en este en este cuento y pues había unos gastos asociados que igual nos tocó pagar y pues es plata que pues básicamente se quemó cuando anuncian los cambios en el cartel y hay gente que no quiere ir ¿devuelven la plata? sí estamos inclusive pues más que obligados estamos convencidos que es lo correcto obviamente nosotros abogamos por el entendimiento de la gente por la empatía de la gente por que la gente entienda que nos hubiera encantado tener el mismo cartel a nosotros también que había una expectativa hermosísima por un cartel creo que histórico en ese momento pero también entendemos que pues hay muchas razones la gente pues uno también pues pasaron dos años y pues ya tal vez no tenga mucho pues muchas ganas de ir a conciertos la pandemia no ha desaparecido o sea todavía seguimos en no entre oleajes de la pandemia y pues yo si no quiero irme a arriesgar a la interacción social yo creo que todo el mundo está en su derecho de no quererlo hacer tal vez ya no iba en la ciudad no pudo esa fecha hay una cantidad de razones por las cuales pues la gente tal vez no quiera ir más allá del cartel y pues nosotros creo que repito más allá de la obligación pues creemos creemos firmemente en que pues la gente pues tenemos que responder a la gente por esa boleta el gobierno o el estado en términos de regulación pues reguló que nos da un tiempo para poder responder con esa boleta una vez pase pues la emergencia sanitaria pues nos da un año para poder devolver la boleta y que nosotros también como industria pues podamos hacer una planificación financiera de cómo ir con esos dineros pero pues la plata de la gente que no vaya a asistir pues la va a recibir de vuelta ¿siente que la cosa va por buen camino en términos de reactivación a pesar de que haya por ejemplo situaciones excepcionales como los contagios de los conciertos de Fish en Las Vegas de octubre ¿cree que vamos por buen camino y que ya superamos este tema? pues ir por buen camino no creo que signifique que ya hemos superado el tema yo creo que pues siendo pues como les decía ahora de manera pues humana como sociedad yo creo que pues esto no es acabado yo no sé si estemos en la mitad al comienzo o al final creo que no nos corresponde a personajes como a usted y a mí pues porque no somos expertos ni mucho menos meternos a decir donde estamos pero indudablemente si creo que hay una reactivación real para quienes nos dedicamos a esto afortunada y que creo que de nuevo los que nos dedicamos a esto tenemos que ser muy responsables con la manera que abordamos esta oportunidad por llamarlo de alguna manera una oportunidad que creo que también nos merecemos porque creo que hay una cantidad de cosas activándose que bien yo entiendo digamos esas comparaciones inclusive de los fanáticos y yo como fan también los entiendo que pues decían pero como así que van a ir a un transmilenio y no como no nos van a dejar salir pues de fiesta yo también yo sí pues sí cuando leía esos comentarios yo entiendo las ganas de salir las ganas un poco como de esparcimiento las ganas un poco pues de libertad de nuestro cuadrado del día a día pero indudablemente pues el transmilenio es incomparable con un lugar de esparcimiento no tiene nada que ver nadie se mete a transmilenio por gusto ni por de fiesta ni porque quiere distraerse sino por una necesidad de tener que ir a buscar su sustento y el tema entretenimiento tenía que esperar no había nada que hacer pero sí creo que pues somos afortunados y tenemos esta oportunidad de creo que acoplar un poco a las regulaciones a lo que nos indiquen un poco no sólo necesariamente las autoridades sino también un poco las experiencias de otros promotores y tenemos que salir a hacer eventos donde la gente se sienta segura y donde la gente esté bien Phil en la profesionalización de su ejercicio como curador de festival ¿qué tanto sacrifica de su independencia a la hora de escoger un artista para un cartel en la medida en que se va haciendo más notoria e importante esa tarea? Es una pregunta un poco venenosa no no cero veneno cero veneno usted sabe que no usted sabe que no yo le estoy preguntando es porque quiero entender en estas dinámicas del del festival estereo picnic donde usted tiene grandes nombres ¿qué tanto de esos nombres tienen que hacer parte sí o sí pues del circuito latinoamericano pues para poder mantener el festival notorio vigente sacrificando un poco de pronto su gusto o su visión como curador no indudablemente no sé como como sea en inclusive otras disciplinas pues artísticas en términos o en momentos donde uno cubre cosas pero el tener que hablarle a una mayor cantidad de gente va a implicar que pues el gusto del curador pues también se vea un poco afectado en términos de peso a la hora de escoger y pues uno literalmente le habla a más gente y uno tiene que pensar también en esa más gente no estamos haciendo un estereo picnic para pues para Sergio y para mí que somos los dos que pues básicamente nos sentamos a hablar sobre la curación del estereo picnic no lo estamos haciendo para nosotros dos si lo hiciéramos para nosotros dos seguramente pues el cartel se viera muy diferente si no lo hacemos por un lado hoy en día para una generación completamente distinta que la de la mía yo hoy tengo pues más de 40 Sergio está llegando a los 40 la verdad nos cada vez nos sentimos un poco un poco también impresionados un poco alejados de lo que pues sucede finalmente en la calle en el día a día en las fiestas de hoy en día y tenemos que pues hablar también a esa generación que en el fondo es la generación de en este momento el estereo picnic y pues indudablemente pues uno pierde uno pierde una independencia de en el tema gusto por otro lado en un poco en la en la en la característica que 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 está el el estereo picnic es que nosotros en un 50 a 70 por ciento dependiendo del año hemos curado finalmente en una mesa de curación con los lapaluzas de la región en donde pues cuatro promotores se tienen que poner de acuerdo en qué artistas vale la pena ir a buscar según preferencias que tenga cada uno en los mercados y pues cada uno de los mercados además no sólo en temas de curaduría en temas de gusto sino también en temas de consumo de cada pues de cada país hay una información XY los streamings son grandes acá chiquitos acá y todo es un poco encontrar un balance entre esos cuatro países indudablemente ahí pues sí muchas veces el tema curador pues de curaduría es como sí pues nos toca abandonar nosotros queremos esto damos esta fuerza y nos toca ayudar a los brasileros que quieren esto así acá pues ni veamos ese artista o sea tienen que hacer concesiones es un poco las preguntas concesiones y concesiones entonces eso en términos sí pues como de los curadores que pues que éramos nosotros seguramente al comienzo donde literalmente nosotros íbamos era lo que nos gustaba y nosotros allá pues en lo que nos gustaba perdimos plata y perdimos plata y perdimos plata y pues no sé con Gabriel nos daba las ganas de ir a buscar pues el shoegaze y pues fuimos hicimos a Sobisexo y vendimos 70 boletas y pues fuimos hicimos Austin TV y vendimos 14 y entonces pues sí pues el gusto personal pues es increíble y pues también seguramente le hablaba a un público específico pero indudablemente cuando uno hace pues shows más grandes uno tiene que pues que entender que esas concesiones existen no solo con los curadores sino con el mismo mismo público Filipe ¿los festivales pegan a artistas? Yo pues obviamente es un poco no sé egocéntrico hablando desde un festival pero si me pregunta a mí sí indudablemente creo que yo tengo un ejemplo que tal vez usted tenga una percepción diferente pero para mí una banda como Portugal de Man en el momento que vino el estereopícnic Portugal de Man en Colombia no existía de hecho usted diría porque pues también lo oído bastante en radio yo creo que usted diría que Portugal de Man no existía en el ámbito inclusive del pop rock que terminó existiendo era una banda que era muy indie muy alternativa y de repente aparece en el estereopícnic y yo creo que el público se enamoró de una banda como esa por estar en el cartel no porque estar en el cartel per se sino porque a través del cartel la audiencia dice bueno pues ya estoy pagando una boleta ¿qué más voy a ver? pues venga indagamos un poco seguramente no todos son tan geeks de irse uno a uno de esas bandas pero seguramente sí yo creo que llama la atención una que otra y la facilidad hoy en día de llegarle a la música a través del streaming es muy fácil y uno puede oír y pues si le gusta una canción uno comienza a indagar seguramente y uno se pega de una playlist o se pega pues de un radio de streaming de esa banda y lo que se sintió porque hicimos un show previo al Estereo Picnic de ese año en Armando Records justamente lo que lo que sentimos y percibimos en ese show era como pero un segundo esta banda es gigante en esta ciudad gigante era realmente desde la primera fila hasta la última fila todo el mundo cantando las canciones canciones que más allá que no habían tenido radio porque sabían todas las canciones la gente o sea las bandas normalmente tienen canciones famosas y ustedes me dicen bueno Killers que la gente sepa todas las canciones de Killers lo entiendo pero de Portugaldemán yo creo que allá había realmente como que un ejercicio en donde la gente a través de conocer esa banda en el festival la consumió durante meses y se sabía su discografía entonces sí creo que el festival o los festivales tienen como posicionar bandas oígame ¿por qué escogieron a Balvin? más que escogerlo que pues obviamente también lo buscamos lo buscamos yo creo que ha sido una discusión de años fue el final de de un coqueteo casi interminable con con Balvin no no es no es algo no es algo pospandémico sino fue una discusión que 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 estaba abierta tanto internamente como con él desde el año dos mil dieciocho fácilmente si no antes y y creo que con él tenemos una historia particular también de de haber querido apostar por una gira claro es que ustedes hicieron energía energía si entonces como con él hay toda una historia y y y querer apostar por por creo que por un género que de alguna u otra manera nosotros éramos o fuimos o crecimos como la alternativa de ese género pero pues es un género que hoy en día pues hace parte creo que del no solo del pop mundial sino pues es un género que pues que ama vuelvo y repito esa nueva generación a la cual nosotros tenemos que que hablarle y pues indudablemente para nuestra generación pues sonó bastante escandaloso que el estereopícnic haya apostado por Balvin para tenerlo en el cartel pero para nosotros siempre o desde hace años sonaba como un paso natural y y en ese sentido creo que fue un cuestión de tiempo de ponernos de acuerdo en términos económicos básicamente porque también pues Balvin me acuerdo mucho que en redes había momentos que le preguntaban oiga y cuando va a tocar en el picnic y el mismo Balvin nos tiraba la pelota no pues pregúntenle a ellos pues me acuerdo mucho de una respuesta en Instagram por ejemplo hace unos años de Balvin hablando de eso y pues la verdad era cuestión de tiempo y pues finalmente como que ambas partes creo que pusimos el mayor esfuerzo para ponernos de acuerdo sobre la mesa y también creo que pues finalmente tenemos un fenómeno mundial pues colombiano nos guste en términos musicales o no nos guste como persona o no la realidad es que es un fenómeno de una influencia pues gigantesca pues a nivel global y creo que pues también en un momento en donde regresamos en un momento en donde podemos decir que el esteropinic sigue vivo creo que tener de cabeza cartel un colombiano creo que era lo más obvio que podíamos también buscar buenísimo chévere ¿le gustó el madrileño? somos muy fans del madrileño claro claro la luchamos con la luchamos con todas además arrancaron usted arrancó con con Tangana con Gonzalo Dandolora en 2017 por ahí cuando hicieron el show de Bugalup si no estoy más en 2016 2017 2016 si mal no estoy que otros de esos conciertos cuando lanzó ídolo cuando lanzó no un poquito antes un poquito antes de ídolo un poquito antes de ídolo sí señor tiene toda la razón acababa pues de salir de a Segorein que es este colectivo de hoppers y pues sí esos de esos conciertos que no sé cuántos vendimos 40 boletas yo creo que usted estuvo allá éramos poca gente pero sí se sentía que en Tangana había algo algo particular es un personaje que creo que que tiene un tiene un alma tiene un un espíritu pues diferente y yo creo que finalmente después de los años de pasar por acá por allá en términos inclusive sonoros logró pues una obra maestra yo creo que el madrileño pues es el álbum del año es una bomba vamos a ver si la academia en unos días lo considera como el álbum del año esperemos que sí pero ojalá va a ser difícil va a ser muy difícil va a ser difícil esa competencia pero sin duda yo creo que es el álbum del año oiga Felipe Siguenthaler se nos acaba el tiempo pero sería muy bueno volverlo a tener en otra ocasión seguro para cuando termine el estereo picnic sería chévere para que hiciéramos un repaso y miráramos cómo les fue y conclusiones y demás y observaciones y aprendizajes por el momento de nuevo muchas gracias por estar en el podcast de Canal 13 vuelva pronto pues muchas gracias a ustedes un placer estar pues con ustedes y cero veneno yo no 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 cero veneno veneno positivo era además porque no todo el veneno es negativo pero en todo caso pues un placer estar acá gracias por la invitación al podcast lo sigo bastante entonces pues nada cuando quieran seguimos echando echando lora eso sí muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en el podcast por Canal 13 con Felipe siguen todo alerte páramo mi nombre es Alejandro Marín que les vaya muy bien chao chau Gracias por ver el video.